Hola chicos, muy buenas. Hola, muy buenas. Hoy estamos con algo diferente, bueno, algo diferente, simplemente no he hablado mucho de esto últimamente. Hace tiempo hice algunos tutoriales muy apartados sobre Lightroom, pero quiero volver un poquito al tema, ¿vale? Porque hay mucha gente que me hace preguntas y quería responder a estas preguntas primero con este vídeo en el que vamos a hablar sobre Lightroom contra Photoshop, ¿no? Porque me han preguntado muchísima gente qué es mejor, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que utilizar? Bueno, pues no hay una regla fija. Alguien incluso me puso, bueno, yo uso Photoshop, ¿necesito Lightroom para que mis fotos sean buenas? No. Vamos a ver. Lightroom y Photoshop son dos aplicaciones de la misma serie, pero son diferentes. Lo que significa que son para cosas diferentes. Lightroom es para fotógrafos, ¿vale? Específicamente para fotógrafos, no para diseñadores, gráficos, no para cualquier tipo de gente. Específicamente para fotógrafos y Photoshop es para diseño gráfico, para un montón de cosas y puedes hacer todo ahí. Pero Lightroom es más para fotógrafos porque tienes todo lo que puedes necesitar para arreglar una foto, corregirla o lo que sea, sin que te sobre nada, ¿vale? Todo lo tienes bien ordenado y bien clasificado para la postproducción de la fotografía. Lo que es revelado, que es realmente pues retocarla y arreglarla. Luego puedes hacer slideshows, puedes hacer galerías web, puedes hacer estas cosas, ¿no? Que están relacionadas con el postprocesado de un trabajo fotográfico, ¿vale? Mientras que el Photoshop es para, no tanto para trabajos masivos, sino para arreglar o trabajar con imágenes separadas. El Lightroom lo que te proporciona es, por ejemplo, si yo hago fotos casi todos los días, ¿vale? Y a veces pues muchas fotos. Y si estoy trabajando con una boda o lo que sea, pues estamos hablando de igual dos mil fotos, ¿vale? Dos mil fotos, si tienes que primero abrirlas, ten en cuenta que están en formato RAW, si tienes que abrirlas una por una en Photoshop o Adobe Camera RAW o lo que se utiliza, lo que tienes que hacer es abrirlas una por una. Y tú en realidad no quieres usar todas. Tú quieres quitar la mayoría de las fotos y dejar solo las perfectas, ¿vale? Y esto, hacerlo con Photoshop, es una locura. Luego, organizar las fotos tampoco puedes hacerlo. Lightroom te permite, da igual si tienes las fotos en la tarjeta de memoria, en la misma cámara o en el disco duro, te hace las bibliotecas y bueno, todo está clasificado, todo está bien puesto y puedes trabajar con muchas imágenes a la vez, ¿vale? Incluso tú puedes retocarlas a la vez. O sea, hacer un ajuste global para mil fotos, por ejemplo, ¿no? Por supuesto que luego tendrás que revisarlas, pero, por ejemplo, puedes subir la nechidez de todas a la vez. Y esto en Photoshop no lo puedes hacer, pero no es que el Photoshop sea malo o el Lightroom mejor, no. Simplemente el Photoshop es para diseñadores gráficos y como ya he dicho, para gente que trabaja con, por ejemplo, tiene una imagen y tiene que trabajar con ella varias horas, por ejemplo, ¿no? O un proyecto, o un póster, o un folleto, o lo que sea, ¿no? Entonces, pues, tú no necesitas bibliotecas, tú no necesitas tantas cosas, no necesitas hacer slideshows, no necesitas galerías web, ¿vale? Y sí, el Photoshop es mucho más potente que el Lightroom. Pero, para el post-procesado normal de las fotografías normales, no necesitas Photoshop. Todo lo que necesitas está en Lightroom. Y en la versión 4, pues, todo está muchísimo mejor. Entonces, si tú estás acostumbrado con Photoshop y ahora te quieres dedicar más en serio a la fotografía, ¿tienes que dejar el Photoshop y empezar con Lightroom? No. Si tú estás acostumbrado con Photoshop y lo controlas bien, usa Photoshop. No pasa nada. Si estás acostumbrado con Lightroom, ¿tienes que pasar a Photoshop? No, tampoco. Estás bien con Lightroom. Yo personalmente no entiendo nada de Photoshop. Pero con Lightroom, vamos, sé hacer todo. Todo lo que me hace falta, por lo menos, ¿vale? Con Lightroom. Así que, no tengo por qué pasar a Photoshop. No tengo por qué. Nunca se me ha dado la... Nunca he tenido un caso en el que haya tenido que pasar a Photoshop para arreglar algo tan importante. Porque normalmente, si la foto está mal, pues, la borro. Punto. No trabajo con ella. Yo trabajo con las buenas fotos porque, al final, yo no quiero arreglar fotografías mal hechas. Yo quiero mejorar buenas fotografías. Para esto uso Lightroom, ¿vale? Entonces, da igual si usas Lightroom o Photoshop. Lo importante es que conozcas bien el software y luego que sepas cómo usarlo en los diferentes casos, ¿vale? Eso es lo que os quería comentar sobre Photoshop y Lightroom. No hay... Ni uno es mejor ni el otro, ¿vale? Simplemente son cosas para dos trabajos diferentes. Pero esto no significa que no puedes usar Photoshop para fotografía normal. Para nada. Por supuesto que puedes usarlo. Simplemente tienes muchas más opciones y, digamos, que 70% de esas opciones nunca las vas a usar. Y simplemente, pues, no están tan bien colocados. Eso es lo que os quería comentar. Esta es mi opinión y la opinión de muchos fotógrafos. Hay muchos fotógrafos profesionales que trabajan con Photoshop. Otros que trabajan con Lightroom. Así que no hay una regla fija. Pero, yo como entiendo de Lightroom y no de Photoshop, lo que voy a hacer en los próximos videos es una serie de videos en los que vamos a ver en detalles todas las pestañas de Lightroom. O sea, prácticamente todo lo que podemos hacer con Lightroom, pero sin entrar en muchos detalles. Porque igual tengo que hacer 50 videos, ¿vale? Si no, en este caso, pues, voy a hacer igual 4, 5, 6, en los que vamos a ver cosas interesantes sobre Lightroom. Como, por ejemplo, más detalles sobre cómo importar fotos, cómo exportar fotos, cómo funcionan los ajustes. Porque si conoces Lightroom 3, 3.5, 3.6 y por ahí, estos videos también te sirven porque Lightroom 4 es diferente. Es muy diferente, ¿vale? De cómo hacer las presentaciones, cómo hacer timelapse con Lightroom, cómo editar videos con Lightroom. Que esto oficialmente no, casi nadie sabe que se puede, pero se puede. Y luego, pues, vamos a ver cómo hacer ciertos retoques, ¿no? Porque primero vamos a ver la parte técnica, que es cómo funciona todo, pero luego vamos a ver cómo realmente tenemos que utilizar las cosas. Porque alguien, por ejemplo, no ve una imagen muy nígida y lo que hace es subir, en vez de la linchidez, porque está un poquito más escondida, pues, sube la claridad. Que parece que funciona de la misma manera, pero no es así, ¿no? Y es un ejemplo solo, ¿eh? Otra gente, pues, que se pasa con los colores o no sabe cómo arreglar, cómo corregir el balance de blancos. Estas son partes más de edición y también lo vamos a ver, ¿vale? Entonces, en los próximos días voy a empezar a grabar y a subir estos videos. Espero que os gusten y espero vuestras preguntas en el foro de www.fotoscalera.com Cada uno puede abrir su propio tema con su pregunta en el apartado de post-procesado y en Lightroom. Y podéis hacer preguntas a las que yo voy a intentar contestar en estos videos, ¿vale? O sea, cualquiera que tiene una pregunta, da igual si es sobre cómo hacer esto o cómo editar este tipo de imagen O cómo exportar de esta manera o cómo importar de tal sitio Pues todas esas preguntas las podéis hacer en el foro o debajo del video Pero si necesitáis una respuesta más amplia por escrito, pues, prefiero que sea en el foro, ¿vale? Y yo voy a intentar cubrir todo esto, todas las preguntas que tenéis Y espero que estos videos os gusten y que os sirvan, ¿vale? Lightroom 4 es una herramienta muy potente para edición de fotos Es muy diferente de las anteriores Bueno, no tan diferente por fuera Al verla al principio no parece tan diferente Pero sí que tiene en funcionamiento es muy diferente, ¿vale? Así que eso es para hoy Y nos vemos en los siguientes videos que espero que os gusten Y espero que ya os lo he dicho Que os sirvan Hasta la próxima, chicos Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!